Hola gente del mundo de los videos Ay no mas Chihuahua Querétaro Hola gente que anda rondando por el internet Sean bienvenidos a un nuevo video chicos Como estan chicos del dia de hoy espero que esten muy 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 bien El dia de hoy chicos espero que se lo esten pasando De maravilla de exito En el dia a dia Chicos el dia de hoy les traigo un nuevo video blog Para todos ustedes Para todos ustedes Para todos ustedes les traigo un nuevo video blog Y es por eso que estoy vestido de esta forma chicos Este es un chaleco de mi escuela Pero se ve chido Y combina con la Con la camisa pues El dia de hoy les traigo chicos Como ya lo leyeron en el titulo La secundaria Asi que empecemos una vez chicos con este video La secundaria es una de las etapas mas dificiles de la vida Ya que aqui son mas dificiles las clases Los clubs El bullying Sobre todo el bullying Ya que aqui son como mas Mas serios En el bullying Es un tonto Me saco la lengua En cambio en la secundaria We mira eso A ver ya me pegó Pues defiendete no seas Las clases son mas serias Chicos el dia de hoy les voy a hablar De la clase que vamos a presenciar Matemáticas No no grites No no grites por favor No no te levantes de tu lugar Ay quédate No 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 se muevan chicos Estoy dando mi clase chicos chicos En cambio en la secundaria Aqui que ya les dije chicos Si quieren una buena educación Ponganle ganas cabrones Chingada madre Ponganase a hacerse las tareas No anden ahi pendejeando En el Fortnite Freepire No Ponganse al tiro Chingado Los directores A ver Por que les agaste la lengua Tu compañero Eso no se hace No lo debes de hacer Por favor No mames No mames Por que estan chingando No mames Como caen el palo Ustedes siempre los mismos Ya me hartaron Saben que Los maestros Asi que ya saben Ponganse a colorear En la secundaria Asi que ya saben alumnos Ponganse a colorear Ahorita vengo No me tarde No me tarde La cooperativa A ver hijo Que vas a llevar hijo Que vas a llevar hijo A ver dime 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 Me puede vender unos taques Sabor a fuego Claro que si mi hijo Ahorita te los doy Toma Gracias En cambio En la secundaria A ver cabrón Ya no se que estas Sorte en la pinche fila No mames Tienen que tener Un pinche orden A ver tu que vas a llevar No pues unos taques Órale pues ya Chegan a su madre Pájale Ey cabrón No taques wey Vale ya ¿Quién? ¿Quién más? ¿Tú? Tú apenas te pillanaste Órale a la verga Fúmanse No mames ¡Orden! Ahora hablemos de los tipos de alumnos Aquí les dejo todos los tipos de alumnos Que hay Tal vez me faltó alguno Pero si me faltó alguno Es porque tú eres ese ¿Qué pedo wey? ¿Me vas a dar tu mancha o qué wey? Ah va va Bien 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 Tú ¿Eh? Oye es cota que me ganas Órale ¿Cómo te hago si no me despego? Órale ¡Órale M! Así es chicos La fórmula sí No todos los listos tienen lentes Esos son estereotipos ¿Por qué todos los que son listos Tienen que tener lentes? No Esos son estereotipos chicos No hagan estereotipos por favor Ah amigo Claro, claro Mira Ten para que te vayas O sea que sí Claro, claro O un blue monto Claro, toma Claro Oh, 400 baros Híjole Nomás traigo 350 A ver si casi un canal Sí, sí, sí Una combo A ver Oiga maestro Y la tarea por favor Es que Mami yo sí la hice Si estoy viendo la hicieron Me van a buchar ahorita mismo O a mejor me avienten De sus cuadernos Pero Mami yo sí la hice Mami Y ahora vamos en una sección Cuya se llama No entiendo estas cosas Y salías Educación física Lo que no entiendo De educación física Es por qué ir de blanco O sea vaya lógica O sea todo sucio Y aparte de blanco O sea ¿Qué? Las tareas Las tareas sí se pasan de De lanza Ok chicos Para esta tarea Quiero que hagan un resumen Completamente Completo De la novela De la fe más bella También necesito Que traigan El informe de Hitler El informe de la segunda gran mundial Y bueno gente Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si les gustó Si les agradó Si les entretuvo Tenle like Y suscríbanse chicos Compártanlo con tus amigos Para que no se pierdan Ninguno de estos videos chicos Aquí abajo de este video chicos Les dejo mi Facebook Y mi Instagram chicos Porque ya me Ay Y mi Instagram Y mi Instagram Y me Y mi Y mi Instagram chicos Porque ya me había un Instagram Así que vayan a seguirme En mi Instagram Se los dejo aquí abajo En la descripción Si quieren seguirme Si no pues Chido pero síganme Síganme en Instagram Chicos Síganme en Instagram Espero que les haya gustado chicos Y nos vemos hasta el próximo video Bye chicos Espero que les haya gustado chicos Y nos vemos hasta el próximo video Bye chicos Bye Recuerden chicos Síganme en Instagram Síganme en Instagram Por favor síganme en Instagram Chicos Estamos en Instagram Chicos Chicos Síganme en Instagram Síganme en Instagram Síganme Síganme en Instagram Síganme en Instagram Síganme en Instagram Ok Bye